¿Escuchaste? No, yo justo acabo de llegar. ¿Podemos hablar? Bueno, yo me marcho. León, yo te quería hablar de lo que pasó hoy. No, yo te quiero pedir disculpas. Yo en verdad lo podía manejar, lo que pasó. Lo sé, lo sé, pero con Tomás ahí todo se puso peor. Bueno, ya pasó. Ya pasó y estamos bien. Sí. Pablo hoy me invitó a cantar al resto. Más tarde. ¿En serio? Sí. No voy a poder ir. Tengo que ensayar con Luz Miela y estamos atrasadísimos. Ay, está muy difícil eso. Peor que nunca. Me vuelve loco. Le muestro todas las canciones y no le gusta nada. Bueno, bueno, sí, era obvio que esto iba a pasar, pero no pasa nada. Pero yo quería ir. Bueno, ya habrá todas oportunidades, León. Voy a cantar seguida en el resto, así que me vas a poder venir a ver. Hoy. León, canté esta canción porque me la pidió Pablo. No me tienes que dar explicaciones. Tú puedes cantar lo que tú quieras. Además, te salió increíble. Me, me, me olvidé ahora que me acuerdo el celular en el estudio. Y tengo miedo que papá me llame. Lo voy a buscar. Si quieres, yo lo traigo. No, 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 no. Tranquilo, espérame acá. Ok.